Hemos firmado 21 acuerdos que consideran 100 compromisos, que los vamos a seguir y fiscalizar con mucho rigor con el presidente Moreno. En materias tan importantes como la pequeña y mediana empresa, cooperación en minería, transparencia y lucha contra la corrupción, ciberseguridad, medio ambiente, salud, derechos humanos, migraciones, política de vivienda, telecomunicaciones, entre muchos otros que hemos firmado esta mañana. Y esto se refleja en la declaración de Santiago que acabamos de firmar con el presidente Lenín Moreno. El objetivo es uno solo, unir fuerzas y colaborar para potenciar el desarrollo de nuestros países y acelerar una mejoría en la calidad de vida de nuestros pueblos. Pero además de eso, hemos logrado colaboraciones muy importantes en materia de inversiones. Por ejemplo, CODELCO y ENAP están haciendo inversiones importantes en exploración tanto de petróleo como de minería y explotación en Ecuador. Y además tenemos hoy día una muy buena noticia que compartir porque hemos acordado con el presidente Lenín Moreno avanzar formalmente en negociar un acuerdo comercial y tener por fin un tratado de libre comercio entre ambos países. Y eso es un logro importante donde esperamos incorporar los acuerdos en materia de evitar la doble tributación, protección de inversiones y tener un cuerpo que regule esta mayor integración y colaboración entre ambos países. Pero además hemos tenido con el presidente Moreno una voz fuerte y clara en los temas que interesan a nuestro continente. Y quiero manifestarle al presidente Moreno el total apoyo de Chile que va a ejercer prontamente la presidencia de la Alianza del Pacífico para que Ecuador esté donde, en mi opinión, siempre debió haber estado. Como miembro, tal vez primero como miembro asociado, pero pronto como miembro pleno de la Alianza del Pacífico porque es y siempre ha sido parte de la Alianza del Pacífico y lo esperamos con los brazos abiertos. El señor presidente de Chile, querido amigo Sebastián Piñera, pues ya ha descrito, ha dicho, ha mencionado los temas en los cuales estamos logrando acuerdos y sobre todo acuerdos que se están cumpliendo con una elevadísima proporcionalidad. Ojalá por el 100%, sabemos que en la práctica eso casi nunca sucede, se convierte apenas en un paradigma que a lo mejor se puede realizar y que seguramente podemos y debemos lograrlo. Por este momento se han firmado algunos acuerdos de muchos, de muchos temas y, por cierto, serán evaluados de manera permanente, querido amigo Sebastián, serán evaluados de manera permanente para que ojalá en el próximo gabinete binacional que será en Ecuador tengamos la presidencia de todos ustedes para comprobar que ojalá se hayan cumplido en su totalidad. Gracias.